¡Dios! ¡Franco, viena a pilota! ¡Adelante! ¡Sí, sí! ¡Goooo! ¡Franco, tranquilo! ¡Franco! ¡Vamos! 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 ¡Va! ¡No trece pa' ahora! ¡Tā todo inconcentrado! ¡Al Cabo! ¡Pisadro! ¡Si! 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 ¡Gol! ¡Y silver! ¡DIOS murder! ¡IS! ¡Si! 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 ¿Si! ¡Si! ¡Si!zSCundo! ¡Si! 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 Pisa Pisa, inútil Pisa, inútil Tranquilo, tranquilo ¿Qué pasa, eh? Tranquilo, Roña, tranquilo Tranquilo, eh Tranquilo, tranquilo Tranquilo, no le contestes Tranquilo, dale Tenés razón, dale Tenés razón Tenés razón, no le digas más Ya está, dale Yo no te voy a decir nada Pero ahora no te molás, dale Dejá que termine el partido No, 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 no Mirá la línea, Mariano. Mariano, 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 Mariano. Mariano, Mariano, Mariano. Mariano, Mariano, Mariano. Mariano, Mariano, Mariano. Mariano, 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 Mariano. 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 Mariano, Mariano, Mariano.